Tenemos presupuestos y parece que esta vez se van a aprobar en el Parlamento, aunque fuera de los plazos constitucionales, apuntalando con ello una legislatura completa de cuatro años. Dejaremos así atrás la normal situación de vivir con unos presupuestos varias veces prorrogados. Son unos presupuestos bifrontes, pegados al ciclo económico y bastante tentativos, fruto ellos también de las grandes incertidumbres en que se mueve la vida social y económica como consecuencia de la pandemia. Bifrontes porque liberados de la disciplina presupuestaria europea, nuestro Gobierno ha calculado ingresos y gastos por separado para llegar como conclusión y no como objetivo a un déficit que resulta menor que el anunciado para este año. Pegados al ciclo porque recoge las cuentas de las medidas excepcionales ya adoptadas en gastos y los efectos sobre los ingresos de una recuperación económica menor de la prevista, pero mejor que el hundimiento del PIB asegurado para este año. Mientras, depositan exclusivas sobre los fondos europeos todo el impulso inversor destinado a cambiar nuestro modelo productivo. 20.000 millones, que es un 50% más que el mejor año de inversión pública de la última década. Y son tentativos porque no contempla, por ejemplo, una prórroga de los ERTE más allá de enero y calcula unos ingresos tributarios acordes con un crecimiento del consumo interno incompatible con las medidas del estado de alarma ya aprobado. El Gobierno ha puesto mucho empeño en destacar aquellas decisiones discrecionales que incorpora el presupuesto y que lo hacen distinto de, por ejemplo, los vigentes de Montoro. Por el lado de los gastos, actualizar pensiones y sueldos públicos con el IPC o mejorar la financiación de la dependencia o de la investigación y el desarrollo. Por el de los ingresos, apenas unas gotas que incrementarán la aportación fiscal de aquellos ricos que declaran IRPF, reducción de gastos fiscales y algunas figuras tributarias nuevas y encomiables. Sombras anticipadas de la gran reforma fiscal anunciada en el acuerdo de gobierno y pospuesta por la crisis del COVID. Todos los presupuestos arrastran un 80% de inercia, un 15% de ciclo económico y apenas un 5% de medidas discrecionales que reflejan la voluntad de los gobiernos. También estos, que son los primeros presupuestos para este gobierno, pero no para unos españoles acostumbrados a escuchar la palabra histórico junto a todos los presupuestos de todos los gobiernos. Veremos.